Mejorar la calidad educativa en infraestructura, en mobiliario, en material de limpieza, que es lo que exigen los padres, y por lo cual el día de ayer se han movilizado. Lo que puedo reconocer y agradecer es que la población paseña se está informando, y justamente el objetivo de este piquete de huelga, más allá de reclamar el alza de la tasa de aseo, es que podamos informar a la población de la forma arbitraria con la que salen leyes municipales, resoluciones por parte del Ejecutivo. Este préstamo que no ha sido socializado y en desconocimiento de la población, ha sido aprobado ya por la mayoría de los concejales. Es el rechazo y nuestra molestia, porque somos representantes también del voto popular del pueblo. Las tres concejales que estamos aquí presentes, vamos a seguir defendiendo y no vamos a amedrentarnos, porque eso es lo que pretenden, con los actos violentos, insultos, gente que viene a insultarnos, a agredirnos, no va a someternos ni va a hacer que nosotros retrocedamos. Agradecemos la presencia de nuestro presidente de las juntas de vecinos, y resaltamos que los controles sociales que nos preocupaba, que no se habían manifestado el día de ayer, sacan la molestia y sacan su convocatoria para estar también en reclamo, porque ellos son las personas adecuadas, responsables, para velar los intereses económicos del pueblo paseño en las juntas vecinales.